¿Ustedes saben cuál es el más elevado color? Es el color de la compañía de Dios. Este color los hace a ustedes constantemente los más elevados de todos. Así como el Padre es el más alto de lo alto, de la misma manera, la compañía de Dios también los hacen a ustedes los más altos en lo alto. Se están viendo las estrellas de la fortuna brillando en la frente de cada uno de sus hilos. Es el logro, pero no con una excepción de la fortuna de ustedes hijos. Nadie puede lograr eso si no es fortuna de solo los hijos. Esta elevada fortuna es solo para sus hijos, para ustedes hijos. Ustedes se convierten en doblemente puros. Eso es, en santos. Sé un yogui y sé siempre puro. La personalidad de la pureza. El día 13. Om Shanti. Bienvenidos a Viakti Paribas. Hoy es el día 13 y hoy yo soy un alma pura, un alma elevada. Un alma pura, un alma pura, un alma pura. Un alma pura, un alma pura, un alma pura, un alma pura y un alma pura. Ahora, vamos a escuchar a Mor40. Ahora vamos a escuchar a Morjo y Lili. Y para todos. esta mañana estaba hablando en la morri es que la por el alma afortunada puede hacer elevados esfuerzos o profundos esfuerzos primero nosotros pensamos que el éxito y la victoria todo eso es fortuna y baba dice aún hacer un buen esfuerzo esfuerzos incógnitos es posible solamente para esas almas afortunadas y también él nos dio dos prácticas y la sabemos a través del intelecto y yo sé que en todo el día yo estaba tratando de de saber lo que dice baba que el intelecto no se debe estar atraído hacia los otros solamente debe ser más mala bar hacia él esos dos pensamientos pensamientos dio baba esta mañana ser sin cuerpo y solamente el intelecto ser dirigido a un baba y entonces estaba observando cuántas veces ese intelecto está atraído a los sanz caras algunas veces en emociones y a veces el intelecto es atraído hacia el dolor en el cuerpo o hacia algún ser humano y alguna vez es ex situaciones externas hemos trabajado estamos trabajando en la estabilidad y la bendición que baba dijo hoy tu mente e intelecto debe ser muy estable y si yo tengo sentimientos puros hacia alguien y no veo ningún cambio de esa persona no debo tener ninguna animosidad como respuesta tus emociones baba dice no deben fluctuar por cuánto tiempo yo debo seguir así yo recuerdo que daría aquí era muy conocida por mantener buenos deseos para todos y traer beneficio y compasión ser compasional y todos solían admirarla una vez un alma estaba creando muchos obstáculos y daría aquí y dijeron dos palabras si ella pudiera cambiar algo de una manera muy bonita entonces la primera vez que yo veo quedar y dice que por alguien es como que es que será lo próximo todos tenemos que hacer esfuerzos y tenemos somos en el estado de factores del mundo y la mente siempre siempre debe tener sentimientos puros y buenos deseos hacia todos y la estabilidad del intelecto y también es concentración y la concentración y la concentración puede ser muy simple pero estar enfocado total concentración ser con un solo baba digamos pero siempre debemos recordar que si yo soy afortunada una de las grandes fortunas es que mis pensamientos siempre sean elevados porque cada pensamiento que creamos al cual eso se crea una energía y si los pensamientos son elevados son pensamientos satogunis la respuesta de la naturaleza y a través de varias circunstancias va a ser muy muy positivo y entonces yo recuerdo a sí misma mucho no tener ordinarios pensamientos sino pensamientos elevados no tener dudas por ejemplo tener victoria que el éxito siempre está conmigo qué puede pasar estas preguntas vienen en algunos de sus mentes hay muchas almas están preguntando puede ser personalmente qué que va a pasar y para eso yo siempre digo cuántos años tienes todo lo que ha pasado es tan hermoso es tan lindo baba nos ha cuidado tanto tener buena compañía sostenimiento entonces si ha pasado bien hasta ahora entonces qué va a pasar luego entonces va a ser mejor y va a continuar así pero mucha gente está preguntando ahora que ir a pasar con el servicio que ir a pasar con el centro quiere pasar con los espacios y yo siempre digo el primer pensamiento es en la yagia de baba esta es la yagia de baba aunque decimos que la gente no venía a los estudiantes no venían pero cada centro cada espacio de baba fue sostenido por todos cada vez que yo que yo llamaba decían ellos traen frutas traen vegetales ellos siempre colaboran con algo entonces cuando viene el servicio el servicio ha pasado a través de eso también el curso muy rito y eso también llamamos son creación de creación o es como la generación del zoom entonces el tiempo cambia definitivamente pero esta es la yagia de baba y si nosotros siempre pensamos que quién es de esta tarea quién es la tarea y yo recuerdo algunos proyectos que pasé con dari yankee y le decía dari yankee le decía baba por favor de los que va a pasar y baba decía no es su drama y lo que va a pasar en la carpa pasada eso va a pasar ahora sí 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 tenemos que ser fuertes tenemos que ser valientes y mantener nuestra fe insacudida porque eso es lo que es generalmente nuestra fe tiene que ser insacudida cada uno de nosotros ha sido adoptado por babá y todas las bendiciones de las daris y las almas ancestrales y muchas bendiciones de todas las almas de los cuales han sido sometidos entonces es tanto sostenimiento y tantos tesoros de bendiciones pero el pensamiento debe ser elevado algunas veces nosotros decimos empezamos a pensar acerca de las situaciones de las circunstancias pero siempre nosotros debemos pensar elevados en el sentido de que si lo mejor va a pasar y aún el cuerpo va en diferentes estados está saldando lo que sea pero todavía babá lo está cuidando pero de alguna manera definitivamente baba va a usar el baba para hacer un instrumento aún usando el alma para el poder del silencio usar el alma para el poder de la pureza y aún si el cuerpo no está bien hay tanta pureza en el alma tanta habilidad generosidad todas estas cualidades tienen que ser una contribución hacia la tarea pero siempre piensa que será porque tenemos que ser afortunados elevados y que babá no está usando estas almas elevadas en cada mundo le dice no es así tenemos que pensar que somos elevados tenemos que ser estables y nuestra actitud hoy baba dijo porque la actitud es algo que es muy sutil entonces no tienes que mantener una actitud que cambia porque va a ser mejor se va a mejorar mi actitud debe ser siempre elevada entonces tengamos estos pensamientos cuando nos despertamos y muchas veces durante el día que somos los más almas elevadas y somos un almas puras y definitivamente tenemos que ayudarnos eso nos va a ayudar a ser sacudibles todos los libros oh chanthu una joya de estar con la cabeza es muy dañino para el estado de las almas nosotros no debemos ser descuidados mantener la atención de otra manera es nos vamos a hacer daño yo trato de decir de que nosotros debemos mantener un estado muy dulce nosotros debemos ser livianos convertirnos dulces también debemos tener un buen comportamiento así nuestro comportamiento nuestro estado de pureza va a permanecer muy bueno ninguna conmoción en la mente es porque es una razón de la mal compañía un comportamiento incorrecto una comida pura o bebida el intelecto de a veces atraído hacia otros y esas cosas pasan pero nosotros debemos ser estar naturales y mantener un intelecto ocupado y yo digo estar muy ocupados mantenernos ocupado del intelecto y estar envuelto en las cosas elevadas como rumiar el conocimiento en el trabajo y tener un buen comportamiento así más el intelecto está envuelto en cosas elevadas y nosotros nos permanecemos ocupados y nunca vamos a estar deprimidos de otra manera la enfermedad la depresión es muy grande y también se disparse estos días mucho como se dice y hablan al principio algunas personas dicen que hay que hacer tapacia intensos esfuerzos intensos y se sientan por 30 minutos y luego ellos se levantan y su depresión viene una otra vez esta clase de tapacia qué es eso se dice que es beneficio en la tapacia muchos doctores vienen y nos dicen ustedes el yo de ustedes es muy bueno pero alguna gente a veces nos molestan y dicen que ellos se sienten molestados qué es eso eso es una buena yoga es y ellos nos dan un reporte o quejas no nos den estos reportes nosotros no podemos crear tales situaciones en que vamos a poner problemas a nadie nosotros debemos ser conscientes de que las personas ponen problemas a los otros y le dan mucho sufrimiento las personas que son problemáticas significa que dan sufrimiento el mantra de baba es la felicidad y recibe felicidad no le recibas a pesar de nadie por eso por eso es que tenemos que pagar mucha atención al karma y el bicarman o sea las acciones pecadoras y que hacernos a sí mismo a carmen eso es unas acciones neutras y así no poner atención al karma y al bicarma y luego no ser capaces de convertirnos a carmen perdón por no poner atención al karma y al bicarma entonces nosotros no nos convertimos a carmen tenemos que tener autorrespeto y darnos el respeto y dar en esta manera mantener nuestro estado muy dulce y automáticamente ser aviar y baba el aviar ángel siempre estará enfrente de nuestros ojos la gente dice a todos y nos dice baba es muy visible y cada partícula en cada partícula de maduan no lo experimentan también no lo experimentan por qué porque va a bastar todo el tiempo no lo siente aquí la gente dice que esta casa tiene un ambiente mental con chanty ahora diri va a compartir también entonces por favor permanezcan ahora quiero hacer unos anuncios primero yo ayer a menciones como hicimos el vídeo de estar y van a escucharlo en inglés y van a entonces podemos también escucharlo en inglés con chanty special week en este week en este fin de semana es muy especial en el domingo es el 15 de agosto va a haber dos partes en la mañana y en la tarde después de haber aquí jordi voy a ir a través del programa el 15 en fin de las estamos un programa especial entonces vamos a tener el viaje de aviarte y después les comento más entonces bienvenidos al aviarte y viaje este es el mensaje de el mensaje de dar y prakash mani de 2007 compartido por dar y usar se van muy rápido no 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 aritra cash manis en el sargo me preguntó por las noticias y yo le dije estaba esta noticia sobre la memoria de dar y que reside en cada esquina de barras no solo en los corazones de la familia brami pero también en las almas que daría servido ellos tienen tanto amor por dar y nosotros somos capaces de verlo así que son los vip así sea a los vip o cualquiera que sea la palabra dar y es la dar y de ellos propios baba dice ese es el fruto de dar y porque ya se mantuvo se mantuvo sin obstáculos y libre de pensamientos desperdiciables y tenía una voz dulce de humildad desde su niñez desde los días de su niñez así que todos los son capaces de regreso en una manera práctica y cuál es el esfuerzo en la forma práctica cada hijo puede ver esto en su forma práctica el esfuerzo incógnito que ella hizo ella lo hizo desde con todos desde su corazón ella le dio amor a todos desde su corazón ella le dio el mensaje así que todos los mensajeros todas las almas han tomado el amor y todas las almas han tomado el amor y todos ellos recordan a dar y que como ella recordaba a brama pava así que después ella dice pava y yo dije pava y al menos si tal y podría abrir sus ojos y ella dijo ella está está acostada sobre la cama y baba dijo ella ya no sólo está en la cama pero también está diciendo algo que es erróneo no está sobre la cama ella está en el patán llevaba o sea en la región ella no es una paciente ella es la que da las enseñanzas a todos y está con paciencia con paciencia y se está convirtiendo en la personificación de eso y baba dice pero con eso así que fuera de sus enfermedades no es sólo una enfermedad ella nunca ha tenido ni siquiera un pensamiento de pena ustedes ven algunos siglos de eso yo dije sí baba es una maravilla de todo lo que nosotros vemos nosotros podemos sentir que dar y no que puede estar en dolor pero le preguntamos a ella y dar y es y le decimos te está pasando algo a ti luego dar y dice no nada ella ella sabría mover su cabeza y decir que no acaba de decir que también son las enseñanzas desde dar y aún si ustedes son pacientes ustedes tienen que estar significa estar estabilizados en el estado de la paciencia ni siquiera había una onda de dolor aún en sus sueños aún es cuando ella vino ella tomó aquí nacimiento desde ello dar y nunca le faltó nada es nunca faltó nada de sus esfuerzos como mamá ellas solía decir baba y largo y yo lo hago y de esta misma manera ella un soporte operativa e igual a mamá y baba así que baba dice estas estas tales almas que son necesitadas que son necesitadas en el mundo corporal entonces dice baba mira este hijo más pero pero hombre bien que se pone al lado de lo que ustedes dicen en un lado está dar y estaba pensando en su estado karmatí en su estado karmatí en su estado karmatí en su estado karmatí ella mantiene repitiendo esto a sí misma ahora ustedes a barra tiene el deseo de cada hijo de que deben ser iguales a él operativos con él o ustedes escuchan el resto así dice Baba nosotros somos muchos, Dari es solo una ustedes, ustedes llenan el corazón de Baba con el deseo y con todos estos derechos luego Baba dice o ven Dari perdón dice yo solo pido una cosa desde Baba y yo le pregunté a ella es lo que tú estás pidiendo y ella dice Baba manténme en Patan por algunos días, Patan en la región sutil y así yo puedo y yo le dije yo no le puedo decir no a Dari así que él la mantuvo a Dari en la región sutil como por 12 días y Dari dice que ese era su deseo ella dijo que ella le llenó el deseo Baba le llenó su deseo mi deseo es estar con Brahma Baba después de dejar su cuerpo y y se convirtió muy cooperativa y sirvió al mundo y nosotros vimos los resultados prácticamente así como Brahma Baba también ella se sintió en la región sutil y tengo que experimentar y hacer servicio Seba en la forma aviar Baba dice que Baba dice que esto nunca pasa pero que él llenó este verdadero deseo de este amoroso hijo primero Tom's mi hijo por eso ahora escucha a ella Dari fue siempre una sin obstáculos libre de obstáculos y su autorrespeto y el respeto hacia los demás por eso ella es la personificación de esto ella nunca estuvo en la influencia de ningún obstáculo ella siempre fue victoriosa y ese es un alma victoriosa y ella siempre dio su regalo entonces ella tiene su trofeo que Baba la va a mantener en la región sutil por 12 días y así dijo Baba pero que va a pasar después y entonces entonces ella preguntó que va a pasar después y dijo 10 Baba sí y luego 10 o 12 almas del partido avanzado emergieron mamá y todas las almas especiales estaban a la izquierda Visha Kichori todas se abrazaron con Dari de una manera muy amorosa debo la forma de la edad de la conciencia ellos se abrazaron de tal forma algunos se sostuvieron sus manos y algunos se abrazaron con ella y luego le dice a Dari somos nosotros y Dari nosotros de entonces ella dijo primero es ella es de ustedes ella dice que está con ustedes que estuvieron con ustedes por muchos años entonces ahora es nuestra Baba ha llamado a esto a una tarea muy especial y ella preguntó ¿cuál es la tarea especial? y luego Dari dijo me está gustando mucho la religión yo estoy viendo todo cualquier parte que yo voy a cualquier centro a cualquier lugar donde yo voy yo puedo alcanzarlo en un segundo Baba me está mostrando el registro de todos en su corazón y cualquiera de las ondas de sus esfuerzos Baba está experimentándome todo esto los devotos quienes me recuerdan a mí como una deidad quienes son mis devotos son recordados que me recuerdan a mí como una deidad y están haciendo prácticas espirituales así también Baba me está mostrando también él me está mostrando a los científicos como los científicos están tratando de entender el poder del silencio y por último el poder cuál es el poder que es el que maneja el cuerpo así que esos tres el político las autoridades políticas cuando Darius señaló ellos también estaban allí así que ella también dice que ella estaba divirtiéndose muchísimo y dijo que se estaba y ellos dicen que también ella no se divertía mucho porque todos querían ir al cuarto de Dari para pero lo sentían que estaba vacío el lugar en el cual antes brinqueaba ahora no ahora está vacío y Dari sonrió y Baba dijo ahora hija el tiempo viene cerca va a haber muchas penalidades y mucha adulteración esto va a ir a los extremos y luego los hijos aún ahora están estancados en pequeñas cosas así como pequeños niños que juegan a las muñecas sobre todo pequeñas cosas ellos piensan acerca de medir su poder o su forma poderosa en práctica pero ellos no son capaces y Baba dice para todos ellos traen y Baba dice ellos traen pero no pueden ver los hijos como hacen tanto esfuerzo entonces ¿qué Didi puede hacer? Didi está está teniendo las está está en las manos o sea soportando las manos de ellos y Dari dice ustedes son mis queridos amigos quienes son mi compañía no es así mamá quien es tan dulce me dio un dulce le diste a Dari así que no tenemos un estado igual y se encontraron unas a otras después vino mamá dándole triste a Dari luego la escena se terminó cuando Baba dijo hija ustedes ahora están viendo un ejemplo cuál es el ejemplo y Baba dijo todos los hijos una y otra vez ustedes de repente y siempre listos él le dijo a Dari de sus especialidades de estas dos cosas que tenía ella y nosotros vemos un ejemplo en Dari recordamos algo y yo ustedes recuerdan algo ella se convirtió desapegada de su cuerpo también y junto con esto todo pasó de repente es que todo esto ustedes lo están diciendo también Dari ella de repente se fue así es el drama ese es un ejemplo para ustedes hijos que Baba lo dice todo va a pasar de repente y ustedes tienen que tener siempre estar listos así que las enseñanzas de Dari es una lección para todos todos aman a Dari entonces ustedes todos tienen que estar siempre listos eso significa estar convertidos iguales al padre ser desapegados de la conciencia del cuerpo y convertirse en karma a ti mientras están haciendo karma conviértanse amorosos y desapegados así que Dari dijo así como Brahmavava dice cualquiera de las enseñanzas y sostenimientos que reciben de nuestro padre nosotros respondemos a través de el estado sacra nosotros damos la respuesta a través de tus pensamientos damos la respuesta a través de las palabras y también damos respuesta a través del estado karma así que desde un lado díganle a las hermanas y a los hermanos que si ellos me aman entonces que den este signo de amor que yo quiero verlos en ellos así como Brahmavava solía decir que el signo de amor es convertirse igual al padre similarmente yo les estoy diciendo que por amor a Daris hay mucho y Daris dice yo quiero solo en dos palabras así que si ustedes olvidan aunque sea una cosa no importa pero solo quiero decir solo dos palabras para ver la respuesta del amor que es esto sigan a Bava mientras siguen a Bava estén en el estado del autorrespeto y del respeto a todos así sea joven o viejo y tomen sus bendiciones hoy Bava les está dando el precio el 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 regalo de todas las bendiciones así que también no se olviden de estas dos palabras aún en sus sueños permanezcan en el autorrespeto y den respeto para todos sea viejo o joven así nosotros transformaremos nosotros mismos y transformaremos a los demás den el mensaje a todos sus amigos y hermanos porque es el tiempo que ahora está pasando y que tenemos que ir al hogar ahora así que Didi eso lo dijo entre que nosotros solamente debemos decir solía decir eso solamente recuerda el hogar mucho y ella solía sonar este record este disco tenemos que ir a nuestro hogar ahora luego mamá y todos ellos quienes fueron en el partido avanzado todos decían todos nosotros decimos lo mismo que tú todos nosotros estamos esperando por ti las puertas de multidad o sea de la tierra de la liberación están esperando para ti por eso tenemos que tomar bendiciones y hacer nuestros esfuerzos fáciles a través de las bendiciones y rápidos para que nosotros podamos regresar al batán así que todos de esta manera dieron el recuerdo para todos después de eso Baba dijo ustedes saben cuando Dari vino nosotros no estábamos aquí luego Baba dijo Dari las escenas happen en batán nosotros debemos decirle a ellos Dari sonrió y dijo Baba you say tú dijiste así como un pequeño hijo se sienta en el regazo del padre ella se mantuvo diciendo Baba tú lo dijiste tú lo dijiste luego Baba dijo cuando Dari vino y alcanzó el batán tú sabes quién te dio la bienvenida los cinco elementos de la naturaleza le dieron la bienvenida a Dari bueno lo estaba leyendo ahora puedo leer lo que dice la pantalla ustedes para repetir ustedes recuerdan ustedes convierten convierten conviertas el desapegado del cuerpo también y con eso ustedes porque todo va a pasar de una manera de repente ustedes usted dice que Dari se fue de repente los dejó a ustedes eso es el drama eso es un ejemplo para ustedes hijos cuando Baba dice esto va a pasar de repente y ustedes tienen que dejar estar siempre listos así que Baba les enseñó esta lección a todos ustedes aman a Dari entonces ustedes siempre tienen que estar listos eso significa convertirse igual al padre para convertir los desapegados de la conciencia del cuerpo y convertir un karma mientras hacemos karma por ejemplo convertir nos amorosos y desapegados así Dari dice que así como Brahma Baba dijo dice que ya si Brahma Baba que es que es verdad y no la ya si Brahma Baba que es que es cualquiera enseñanza y sostenimiento que hayan recibido del padre busca nosotros debemos responder a través de nuestros estados acá debemos dar la respuesta a través de nuestros pensamientos dar la respuesta a través de nuestras palabras y dar la respuesta a través de nuestro estado karma yo por un lado tenemos que decir a las hermanas y hermanos si ellos me aman que me dice que el signo del amor lo que yo quiero ver en ellos y que yo quiero ver en ellos así así como brava amas solía decir de que el signo del amor es convertirnos igual al padre similarmente todos ustedes deben decir que el amor para dar y es tanto y la dirige yo quiero que ustedes solamente tengan dos palabras aún se olvidan una cosa no importa pero pero lo que yo quiero es que solo sean dos palabras para dar la respuesta de amor que es esta mientras sigan baba manténgase en el autorrespeto y denle respeto para todos así sea joven o viejo tomen sus bendiciones hoy baba está me está dando el el premio de todas las bendiciones así también no nos olvidemos de estas dos palabras aún en nuestros sueños permanezcan en su autorrespeto y den respeto a todos así sean jóvenes o viejos de esta manera nos transformamos a sí mismos y transformamos a los demás también dando este mensaje a todos mis amigos y hermanos en este mensaje a todos mis amigos y hermanos porque hay mucho tiempo ha pasado ahora y tenemos que ir al hogar así así como diri decía entre ahora voy a decir algo y ella solía decir solo recuerde la casa mucho y ustedes solían ella solía sonar este disco que tenemos que regresar al hogar cuando mamá y todos ellos estaban en el partido de avanzada ellos decían para todos nosotros decimos la misma cosa a ustedes nosotros estamos esperando por ustedes que las puertas de multidam la tierra de la liberación está esperando así que tomemos bendiciones y haz esfuerzos fáciles a través de las bendiciones y rápidamente vamos a regresar a Batán la región sutil así que todos nosotros tenemos que dar el recuerdo para todos después de eso va a preguntar ustedes saben cuando da divino nosotros nosotros no estábamos aquí luego le dijo daddy que escenas pasaron en Batán ustedes deberían contárselo a ellos tú deberías contárselo a ellos le dijo a daddy tú le deberías contárselo a ellos luego daddy sonrió y dijo baba y esto es como una pequeña hija se sentó en el regazo del padre ella mantuvo diciendo baba tú le dices tú le dices luego baba dijo cuando daddy vino y alcanzó batán ustedes saben quién le dio la bienvenida a ella fueron los cinco elementos de la naturaleza quien le dio la bienvenida a daddy para todos buenas tardes yo me encantó lo que dijo baba acerca de la fortuna y realmente la fortuna es hacer esfuerzo entonces gracias por reportarnos el texto de la morbi entonces vamos a crear nuestra fortuna haciendo esfuerzos yo soy un alma pura y elevada yo soy un alma pura y elevada la visión de batada es sobre mío sobre yo el alma elevada quien sigue los más altos códigos de conducta yo soy la más elevada alma brami mi nombre mi nombre es elevado y mi honor y mi tarea son elevados vamos a hacer ahora el ejercicio yo soy un alma pura elevada alma abdada es la visión es sobre yo mi elevada alma quien sigue los códigos de conductas más elevados los códigos de Yo soy un alma más elevada para mí. Mi nombre es elevado. Mi honor y mi tarea son elevadas. Mi tarea son elevada para mí. Mi visión de Babdada es sobre mí, el alma elevada, quien sigue los más altos códigos de conducta. Mi tarea son elevada para mí. Yo soy el más elevado alma para mí. Mi tarea son elevada para mí. Mi nombre es elevado. Mi honor y mi tarea son elevadas. Mi tarea son elevada para mí. 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 Mi tarea son elevada para mí.